bienvenidos todos a un nuevo vídeo de games in impact soy mafi y estamos a escasas horas de que venga la 4.2 por fin hoy vamos a hablar de charlotte bueno ya lo sabes porque lo ponen el título básicamente pero vamos a hablar de charlotte y vamos a ver un poquito del personaje aviso no tengo muy buenas noticias vamos a entender primero un poquito cómo funciona charlotte y si pues se te gusta el personaje y tal dale like al vídeo coopera algoritmo comer mis gatos piénsalo vamos a entender un poquito cómo es el personaje vamos a ver un poco cómo va y todas las cosillas que tiene a ver charlotte te adelanto de entrada es un personaje que no me parece que vaya a tener un gran uso en el meta del juego ojalá me equivoque ojalá me equivoque igual que cookie era muy mala y salió no sé qué y luego mejoró pero de momento no veo que vaya a tener un potencial descomunal porque porque es un personaje extraño a la hora de buildear y demás pero vamos a ir viendo un poco todo parte por parte charlotte se beneficia del ataque la cosa es que este ataque no va a mejorar su daño apenas porque hace muy poquito daño de hecho podéis ver aquí en las capturas que os estoy enseñando el daño que va haciendo como veis es bastante pocho el tiempo de cada aplicación y las partículas que genera como veis pues son las que son y suele ser una aplicación como de 1.5 y bueno hay que generar bastantes partículas ahora hablamos del tema de armas pero os adelanto que va a ser favonius básicamente o sea es la mejor que hay porque o quieres algo que vaya con recarga y que ayude al equipo que ese va a ser su rol en el que me voy a centrar o quieres algo que se beneficie del ataque que no te renta también hablaremos de los artefactos entonces la elemental lo que hace es tirarse un selfie como una gira pero puedes hacerlo en movimiento lo cual a ver no está mal porque así te puedes ir moviendo y demás historias es mantenido y pulsado tienes dos opciones con diferentes tiempos de espera diferentes recargas diferentes aplicaciones y demás esto va a ser fundamental porque nos va a permitir jugarle como enable de crío al jugarle como personaje driver de crío de más historias para poder generar estos tics de crío vamos a poder hacer composiciones de permafrost no muy recomendables una con griego cesly que hablaremos vamos a poder crear el equipo de ahora lo veréis un hyper bloom con crío básicamente para poder tratar de hacer cositas con con ella y esto va a ser lo más importante básicamente os adelanto es muy mejorable o sea muchos personajes van a acabar superando a charlotte en muchos aspectos a la larga pero al inicio del juego y en early y en mid puede tener papeles y demás entonces eso lo primero o sea así es como funciona con los tiempos de espera que provoca habría que ver el tiempo que va haciendo creo que eran seis segundos o algo así pero bueno eso es lo que va provocando y demás historias la ultimate hace un photocall y este photocall como veis hace un daño bastante malo bastante malo o sea ya te lo adelanto bastante bastante malo pero la curación es muy buena y esta curación dependerá de tu ataque por lo que queremos buildearla con ataque pero no queremos que tenga ataque en plan no queremos o sea me refiero no no queremos que tenga ataque por el daño sino por la curación que va a aplicar esto es aplicable a kiki a jin etcétera etcétera se entiende complicado pero eso la curación que hace es decente el punto es si sabéis un poco del juego para qué quieres un healer en permafrost no lo quieres en plan no es rentable no suele serlo como persona que lleva jugando en permafrost durante posiblemente desde que nací no es rentable sin embargo cuando estás empezando tienes opciones y me vais a decir vale mafi pero el equipo de permafrost utilizas utiliza kokomi ya pero kokomi es completamente útil y ese personaje de hidro al que le tiras artefactos y cosas para que te dé más bonos porque realmente tampoco puedes hacer mucho más no hay más y la opinión no es por lo que cura es por la aplicación perfecta de hidro que tiene puedes utilizar otros personajes si quieres pero kokomi con cazadores de dragones con esto lo otro tiene un montón de ventajas el punto es siguiendo hablando de charlotte y sin irnos del tema y demás historias que podemos hacer que podemos cómo podemos verlo a ver lo primero tema de sets a mí hay uno que me gusta especialmente que posiblemente sea el que lo utilice porque para mí el rol que va a tener y cómo va a funcionar va a ser con con geo armada y vamos a beneficiarnos también de cómo funciona para ayudar al arconte hidro en muchos casos para crear un equipo como ahora os explicaré para un río cesle principalmente el set de tenacidad a la geo armada con el aumento de vida no nos va a servir pero el set completo si es muy útil otra cosa que también lleva kokomi por eso se lo utiliza habilidad elemental cuando golpea el ataque de todos los personajes aumenta de un 20% y así constantemente así que le sacas partido aumenta el ataque de los miembros del equipo en un 20% podríamos hacer lo mismo pero con nobleza si se podría hacer lo mismo pero con nobleza el problema es que no le sacas partido porque tardas más y el daño de tu ulti tampoco te renta o sea sería por esto pero realmente es mejor aplicarle tenacia de la geo armada que el bono es el mismo y es más constante y le vas a sacar más partido el otro set que podría llegar a valer sería el de perla oceánica porque tiene curación se beneficia de la curación y luego tiene por la burbuja que puede hacer un daño pasivo adicional y la burbuja aunque sea daño físico no rompe escudos porque es daño físico pero no está aquí contundente entonces serían las dos formas más o menos que podemos llegar a habilitar a charlotte para llegar a hacer cositas y que nos puede llegar a servir con estos dos sets ya te digo me inclino muchísimo más por tenacia de la armada es muchísimo más interesante en este aspecto el tema de armas para charlotte a ver dos hay una que sería el de ojo de la perspicacia pero esta es que yo que sé esta es para mejorar el ataque pero como os estoy diciendo no queremos tampoco que pegue más ni o sea es que no es que no para mí hay dos una que sería la de no la de favonius si la encuentra el codice de favonius para ayudar a la recarga de energía tanto a ella como para el resto del equipo lo mismo que hace un personaje de apoyo genérico y la otra opción sería más random aunque no le saque nada de esto partido pero como no importa el daño que haga realmente solamente te va a servir para curar mejor y bueno puedes ver cómo hacerlo sería cazadores de dragones por el aumento que podría llegar a dar porque se activa cada 40 cada 20 segundos y más o menos cada tres rotaciones cada vez que sale la primera vez sale una no sirve nada la segunda ya más o menos podría llegar a servirnos o la tercera según como hagamos la rotación y demás historias y podría dar un gran bono de ataque podría ser una historia y demás pero vamos ya te digo yo que favonius es muy bueno haces que todos tengan ultimate hacer que todos estén preparados y vas sobre seguro favonius me parece el arma sin lugar a dudas el arma para colocarle a charlotte en este caso luego qué más cosas tenemos que tener en cuenta en en este caso pues tendríamos que ver el tema de que colocarle en cada parte del set sea el que decidáis finalmente pero esto a ver sinceramente creo que es bastante sencillo yo iría con triple ataque igual que kukishinobu va a triple maestría según el set y demás historias yo iría con simplemente triple ataque y lo único que cambiaría sería un reloj que en recarga de energía si fuera necesario no lo creo si le llevas favonius porque ella a ver tampoco es que recargue mal o sea crío suele recargar decente es por la aplicación de partículas y demás historias y la otra sería el de bono de curación que podría llegar a ser algo más o menos útil para que llegue a curar más es porque ataque ataque le está dando muchísima mejora de ataque su talento pasivo si hay personajes de fontaine o que no o le va a dar bono de daño crío si son de fuera de fontaine o si son de fontaine bono de curación si son de bono de curación pues veis por dónde va viendo la cosa y este de aquí bono de curación no sería para nada mala mala idea entonces equipos y cosillas a tener en cuenta vuelvo a lo que he dicho al principio lo primero que tenemos que tener en consideración es que charlotte posiblemente sea sustituida por personajes a lo largo de tu historia en el juego o sea es más que normal que vaya a ser cambiada porque es así pero bueno ideas que hemos estado viendo que hemos estado planteándonos puedes aprovechar esta aplicación de crío para buscar más tics sin necesidad de estar en el campo y así crear un derretido más constante esto te lo van a hacer otros personajes como puede ser ganju como puede ser rosaria y creo que ya está boca ella y como veis hay sustitutos pero podrías llegar a utilizarla y podrías llegar a hacer cosas tiras a shangle o sacas a sacar o saca azuja similar provocas el la reducción a piro sacas a charlotte aplicas crío le dejas taggeado a los enemigos les vas aplicando crío de a poco si diluc llegaría papapapá iría haciendo derretidos que es bastante fuerte para poder hacerlo esa sería una de las opciones que podrías llegar a hacer complicada pero podrías llegar a hacerlo que más cosas podemos hacer ahí más o menos curiosas podríamos tratar de hacer un equipo con rio cesli que este es el que más papeletas tiene y cuidado aquí porque ninguno de los personajes casi es los que veis porque no les tengo vale sería winchester aquí que no le tengo así que no lo puedo poner kazuja por el bono de elemental todo bueno todo lo que hace kazuja furina y charlotte porque furina y charlotte tiene una muy buena sinergia porque furina se beneficia de cada vez que vaya consiguiendo bajadas o subidas de vida va consiguiendo cargas winchester pure cesli pilla cargas charlotte pilla cargas furina pilla carga gran aumento bajadas subidas y demás historias gracias a cómo funciona tendríamos tres personajes o al menos dos de ellos uno restándote otro subiéndote y jugando el único problema que vamos a llegar a tener ahí es que furina queda un poquito en un equipo raro en un equipo raro ya de entrada pero es que charlotte es complicada de llegar a poner entonces yo trato de darlos lo mejor que podría llegar a daros y demás historias pero es complicado y luego por otro lado tendríamos la parte de ver que podríamos llegar a colocarnos aquí con winchester pues sí que podría tener algún tipo de sentido de aplicación y demás historias sería como el más o menos más decente y luego por último nos encontraríamos con una variante de este equipo rara que sería jugar a congelar pero con hyper bloom y sería najida baizu pero claro baizu ya va aplicando también curación entonces ya estamos en un poco pisándonos pero bueno najida shogun raiden a maestría elemental kukishinobu a maestría elemental que es excepcional sin q para variar puedes jugarlo quizás con hayato quizás con kokomi si va kokomi no va charlotte entonces no tiene sentido sin q hayato interrogación y por último podríamos llegar a colocar aquí a charlotte en el slot de healer aplicación de crío y demás historias para que llegue a tener algún tipo de sentido y que pueda llegar a ir a alguna parte esas serían las cosas más rentables de charlotte que más deciros de la pobre y queridísima charlotte pues a ver es que sinceramente el problema que tiene charlotte es el que os estoy diciendo que es que a mí me encanta el diseño del personaje o sea viva astra pero el personaje que tiene es o sea el problema que tiene es que acaba siendo como reemplazada y mejorada por muchos personajes esto me da vibes de típico personaje de 4 estrellas no tiene por qué ser mala y puede llegar a hacer cositas y demás pero bueno que sepáis un poco los pros y los contras puede que todo esto al final acabe mejorando encuentre nicho puede que aparezcan más sed de artefactos que mejoren al personaje pero hoy por hoy en la 4.2 lo que hay es esto y no creo que vaya a tener tampoco más mejor o más historias posiblemente le hagan un cookie si no voy de repente mejore y me funden en tiktok diciendo oh mafioso dijo que era malo y que utilizaba hasta en ciudad de la gearmada ya lo utiliza para paradise y es espectacular si ojalá 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 cookie me encantaba de diseño habéis visto que poto tenía cookie pues ojalá charlotte igual porque me encanta de diseño y no puedo darle poder yo la subiré yo la probaré yo le daré caña pero la pobre charlotte ahora mismo no está a la altura de lo que sería si estás empezando está muy bien y que venga con furina está muy bien porque tienen buena sinergia entre sí porque te va a servir pues eso para poder ir creando estas subidas y bajadas de vida salvando eso raro raro pruébala bajo tus criterios prueba la suerte en las tiradas y esas cosas y nada vilares a charlotte haced muchísimas muchísimas fotos disfrutarlo y de cualquier forma si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más vídeos y tutoriales del game sin impact sonríe para la foto de charlotte y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.